Hoy, en el Día Mundial de la Salud, desde el INAVIE, les traemos varias recomendaciones para mejorar su salud y bienestar. Iniciando con, debemos limitar el uso excesivo de dispositivos electrónicos como videojuegos, tablets, celulares y computadoras, ya que estos pueden impactar negativamente en el desarrollo mental y su desempeño académico. Toma suficiente agua, nunca, pero nunca lo sustituyas por bebidas azucaradas. Es importante crear buenos hábitos de higiene, como el lavado de manos luego de usar el baño y antes de cada comida. Tener una alimentación adecuada puede proporcionarte un estado de salud, tanto mental como físico, saludable. Por eso, te recomiendo que derroscas los productos refinados, azucarados y que consumas mejor frutas y vegetales en tu alimentación. La actividad física es muy importante para una vida más sana. Desde pequeñito, inicia a ejercitar tu cuerpo. ¿Y dónde quedó ejercitar nuestra mente? Pues sí, más lectura nos ayuda a nutrir nuestro cerebro lo que nos acerca a una vida más saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!